Hola, soy Ixchelsis, y los invito y las invito a que juntos y juntas analicemos, opinemos y, ¿por qué no?, escuchemos opiniones encontradas o afines a la nuestra para entrar de lleno a hashtag Polémica en Redes. Durante la marcha yo escuchaba por igual dos consignas, digamos. Fuimos todas cuando había un acto de intervención o monumentos o vandalismo de acuerdo. ¿Dónde nos coloquemos? Exactamente. Nunca estabas en Washington, justo vienes de una de estas manifestaciones. En Estados Unidos sí tienen un líder, un presidente que es violento, ¿no?, y que incluso amenaza a la sociedad con mandarle las fuerzas públicas para reprimirlos. Más interesante es que hubo manifestaciones locales, pero también en las redes. Esto fue Polémica en Redes. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana.